En estado delicado se encuentra la osa que fue atropellada por un tren el pasado domingo en el ejido Las Colonias. La osa de aproximadamente cinco años de edad rondaba el área en compañía de sus crías, tres hembras de apenas unos meses, quienes se encuentran en perfecto estado. Los cuatro ejemplares fueron rescatados por personal de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Coahuila. Desafortunadamente creo que no le dio tiempo de salir a la hora de que pasó el tren y la atropellaron. Por ahí fractura de cráneo y de sesión de cervicales y varias cosas de la biografía, producto del que le sacamos ayer. Y pues esperemos que se recupere, aunque también no se le augura mucho futuro porque sí está muy lesionada. Debido a la gravedad de las lesiones, se tienen pocas esperanzas de que la madre de los cachorros se recupere, por lo que la familia será trasladada al Museo del Desierto. Pues a decir de los especialistas, regresar a las pequeñas hembras a su hábitat natural sería ponerlas en riesgo. Y el destino de los cachorros pues será mantenerlos, por ahí el Museo del Desierto nos va a apoyar en mantenerlos un tiempo. Bueno, estar en un temporal o su hábitat natural pues es un poco difícil. Si no se recupera la hembra pues va a haber problemas ahí para la cuestión de la... Se van a confinar ya esos ejemplares, los chiquitillos. Así mismo, el director de Vida Silvestre exhortó a la población a reportar a las autoridades en caso de que vean a estos ejemplares. No trate de capturar a la gente, que nos avise y haremos la captura de los ejemplares de lo más tan posible y sin ningún maltrato ni nada. Imágenes de Alberto Mendoza, Telediario, Karen Alfaro.